El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región. Entidades del sector solidario tienen mucho que contar, por eso tienen su espacio en Mañanado. Estudados por el sol, el trabajo y la esperanza. Los vemos, entonces hay oferta educativa, curso virtual sincrónico de Excel básico, inicia el 27 de abril. Hay precios especiales, por favor consulte directamente a nuestra oficina del Instituto Comul de Estado. Hay otro curso, también este virtual sincrónico, recuerde, Excel básico. Todos esos cuadros, estas tablas dinámicas, podemos aprenderlas. Tenemos esta oferta educativa también, programación de metodologías y modelos estadísticos en R. Esta inicia el 19 de abril, esta inicia antes, o sea, estamos hablando del próximo lunes, martes, bueno, es la próxima semana. Se iniciará esta oferta, o mejor, este curso de programación de metodologías y modelos estadísticos en R. También hay otra posibilidad y es la siguiente. Educación que se imparte por parte, se imparte por parte, bueno, cabe, la redunda un momento, pero no, es para anunciarles y dejarlos bien informados. Tenemos esta oferta educativa, un seminario virtual, técnica vocal y cuidados de la voz, inicio el 25 de abril del año 2022. Está a muy buen precio, así que por favor consúltelo. Ya les voy a dar un teléfono. Tenemos el otro curso, que es el de, el último que tenemos acá. Bueno, oferta educativa, seminario virtual de técnica vocal, seminario virtual sincrónico en contratación estatal y SECOP2, inicio 25 de abril del año 2022. Así que póngase pilas, pregunte por el Instituto Comuldesa, entre a su fanpage, busque Instituto Comuldesa IAC y allí podrá encontrar mayor información. Hay descuentos especiales para asociados a cooperativas. Pues esta es una entidad auxiliar del cooperativismo, en este caso Comuldesa es su principal benefactor. Muchas gracias, Yamir, por la información. Por otra parte, vemos aquí que Servincop, bueno, Servincop se ha vinculado y en este caso en la parte espiritual. Tiene participación en esta semana de las transmisiones que se estarán haciendo desde el templo de la catedral, pero también la participación en la misa dominical de Pinchote. Aquí está este promocional que estamos ventilando para reconocer su apoyo, para reconocer también a todos sus asociados ese, bueno, primero amor por su cooperativa, pero también que gracias a ese desarrollo y operaciones financieras generan algunos excedentes que pueden destinarse a inversión social. Bien importante. Además, apoyar también a medios de comunicación asociativos como el nuestro y que tienen un contenido también solidario muy particular. Aquí está la nota. Veamos. Presentamos la transmisión de la Santa Misa Dominical en directo desde el templo San Antonio de Padua de Pinchote. Esta celebración eucarística llega a sus hogares gracias a Servincop, servicios financieros al alcance de todos. Bueno, ahí están todas las oficinas que tiene Servincop en el territorio, Santander y Boyacá, dos departamentos que han sido beneficiados por una idea que nació hace más de 50 años y que hoy los mogotanos siguen manejando, siguen ellos fortaleciendo, pero además siguen causando un gran impacto en el desarrollo del territorio. Vamos a continuación a recordarles, dije al principio que Cotrafonce tiene nueva gerente. Escuchemos la nota que el informativo Teresangil compartió justamente en torno a este tema de una cooperativa, en este caso de transporte, no es financiera, es de transporte, que presenta esta novedad maravillosa y que hoy felicitamos a esta nueva gerente y deseamos éxitos en su trabajo. La cooperativa de transportadores limitada Cotrafonce cuenta con una nueva ejecutiva en el cargo de gerente, la contadora pública Margie Monsalve, quien participó de una convocatoria hecha por las directivas de la empresa. La contadora pública es egresada de la Universidad Libre del Socorro año 2006, laboró en Cotrasangil durante 10 años en dos etapas. Para poder recibir hojas de vida, de estas hojas de vida postuladas se realizó una entrevista para lo cual el Consejo de Administración en su momento tomó la determinación de tener en cuenta mi hoja de vida. Estoy a partir del primero de abril de este año. La anterior gerente venía desempeñándose ya durante el término de cinco años. La nueva ejecutiva dice tener varios retos en su gestión administrativa. Será la de crecer y mejorar en servicios, beneficiar a los asociados y a la misma comunidad. Aceptamos este nuevo reto, este nuevo desafío, con el fin de aportar al crecimiento de la cooperativa, de poder dirigir y desde este cargo poder fortalecer la cooperativa de Cotrafonce. En este momento es poder proyectarse, tenemos que fortalecer la visión que tenga la cooperativa para poder crecer, para poder aportar al crecimiento en el área, en la actividad que se ejerce, que es el sector transporte. Actualmente la cooperativa presta el servicio urbano individual, el urbano colectivo y el servicio especial. Entonces fortalecer cada una de estas modalidades y poder crecer en alguna actividad relacionada al sector transporte. También la gerente informó que recién se hizo la Asamblea General de Asociados y la cual eligió nuevas directivas que están en proceso de empalme. Donde asistieron los asociados hábiles y hubo cambio de administración. Entonces en esta asamblea, en estos días se está realizando el empalme de las nuevas directivas, el consejo saliente y el consejo entrante, para poder realizar la posesión del nuevo consejo directivo. Proyectar a la empresa en crecimiento. En la actualidad, la empresa cuenta con un parque automotor de 68 vehículos tipo taxi, 19 bucetas y 11 microbuses de servicio especial, sobre lo cual hay trámites ante el ministerio para aumentar ese servicio. La cooperativa cuenta con 72 asociados. Bueno y para finalizar esta sección, tenemos también la siguiente novedad. Comultagro dice a sus asociados, bueno y también no asociados, pues pueden asociarse a la cooperativa. Comultagro, una gran cooperativa que nos apoya en este propósito de comunicación. Veamos la novedad que nos trae en referencia al SOAT, seguro obligatorio, que oferta esta gran empresa. Comultagro sí piensa en su seguridad, por eso ahora le facilitamos el trámite de su seguro obligatorio. Adquiérelo en cualquiera de nuestras agencias y podrá participar en espectaculares sorteos. Recuerde, Freddy Rincón está hoy en dificultades, un accidente que tuvo en Cali con un bus, bueno, como decimos popularmente, se comió un pare y terminó contra un bus del sistema público local de Cali y hoy está muy delicado en cuidados intensivos, no tenía el seguro obligatorio al día. Y bueno, esas son cosas que hay que tener pendientes, seguro obligatorio, pues en caso de accidente, bueno, define tanto para uno como para el que ha sido afectado en el accidente, todos, otros y nosotros, como diríamos. Muchas gracias Comultagro por este aviso, por favor. También ahora les voy a tener otra propuesta en de oferta a esta sección. Cerramos Yamil y nos centramos a invitado especial. Qué bien, hoy tenemos a una invitada muy querida que nos va a contar a un suceso importante. San Gil está de moda. Ya venimos. El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región. Entidades del sector solidario tienen mucho que contar, por eso tienen su espacio en Mañaneado. El trabajo y la esperanza marchamos todos unidos hacia la vida y la patria. Esfaltados por el sol, el trabajo y la esperanza.